No sé que a ti te gusta la tumba buena Por eso vos a lo conmigo Hacer de que volar No sé que a ti te gusta Esto es el DJ Dash Ailante el DJ Tenis un swing Que tú verás A otras cosas Con la mano pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y pa' arriba Get, 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 get Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!